Hoy he encontrado a un hombre caminando Sin apoyarse en nadie caminando Sin que hubiese camino caminando Como si no quisiese llegar tarde caminando Su mirada tenía forma de corazón Y dentro de sus ojos se veía un mundo Aunque parezca absurdo e increíble Hoy he encontrado a un hombre caminando Sin mirar la distancia caminando Sin pedir compañero caminando Sin apoyarse en nadie caminando Sin que hubiese camino caminando Sin mirar la distancia caminando Su mirada tenía forma de corazón Y dentro de sus ojos se veía un mundo Aunque parezca absurdo e increíble Hoy he encontrado a un hombre caminando Caminando sin mirar la distancia caminando Sin pedir compañero caminando Sin apoyarse en nadie caminando Sin que hubiese camino 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 Caminando 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 Caminando